hoy me hice este maquillaje bastante colorido y estuve tratando de guiarme de los pasos de un maquillador profesional no me quedó igual pero lo intenté como siempre estoy utilizando este corrector de maybelline y lo estuve difuminando muy bien con una brochita voy a estar utilizando esta paleta ribera de anastasia y estoy tomando el color rosadito y lo voy a aplicar de esta forma el maquillador estaba utilizando también esta paleta ribera de anastasia así que yo también voy a estar utilizando esta paleta y las mismas tonalidades que el maquillador estuvo utilizando así que voy a ver qué tal me queda a mí voy a estar marcando mi cuenca y este estoy utilizando la brochita que viene con la paleta que también es de anastasia la brocha está muy bonita porque tiene este la parte de atrás para difuminar y ha y ha ah tomando en un tono moradito y lo voy a estar aplicando en esta parte. Voy a estar agarrando un poco de este tono café y este tono café lo voy a estar aplicando aquí abajito del color morado. Ahora voy a estar haciendo un corte hasta la mitad de mi ojo. Y aquí estoy aplicando un tono celeste que trae la paleta. ¡Gracias! Ahora voy a estar utilizando ese shimmer. ¡Gracias! Lo que estoy haciendo es tratando de unir el morado y el café. Para que se logre ver así como un color ahumado entre café y morado. Ahora voy a definir esto. El color blanco que trae la paleta lo voy a aplicar en esta parte. Para la parte de abajo voy a utilizar los mismos colores que utilicé arriba. menos el celeste. Voy a comenzar a aplicar aquí el moradito. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy aplicando máscara de pestaña. Me voy a poner estas pestañas de Kiss. Me voy a hacer el otro ojo y regreso. Y listo. Ya me hice mi otro ojo y pegué mi pestaña también. Y es así como se ve. Ahora voy a estar aplicando estos dos glows. Uno es de Profusion y el otro es de Revolution creo. Ya me voy a fijar bien. Bien y listo. Así me quedó este maquillaje. Yo creo que no me quedó igual al del profesional. Pero por lo menos hice el intento. Gracias. Gracias. Gracias.